¿Qué tal amigos de Photo Wizards? El día de hoy les vamos a platicar cómo el tamaño del sensor de una cámara afecta la longitud focal y el campo de visión en las fotografías. En el vídeo pasado platicamos un poco acerca de las cámaras full frame y las crop sensor y el día de hoy queremos platicar también un poco acerca de cómo afecta esto en una full frame y en una crop sensor porque los objetivos pueden ser los mismos pero al cambiar la cámara el campo de visión o la visión de campo va a ir variando dependiendo de la cámara que tengamos. Entonces por ejemplo y más adelante vamos a poner unas fotos de ejemplo si no estoy mal donde se va a ver con una crop sensor y con una full frame a una misma distancia focal cómo varía o cómo es la diferencia de las fotografías. Entonces Edgar empezamos o contanos un poco cómo por qué se da esa diferencia digamos. Exacto pues los lentes están diseñados para producir un círculo de luz verdad que el círculo de luz que precisamente tiene que cubrir el sensor y va a capturar la imagen enfocar la luz en ese círculo que forma la imagen. Entonces por ejemplo si tenemos un lente DX como este que es el 1755 2.8 entonces está diseñado para formar un círculo menor que por ejemplo el 80-200 que es un círculo que es un lente FX en el caso de Nikon full frame. Está diseñado para formar un círculo mayor. Mucho más grande. Exactamente por el tamaño del sensor. Entonces normalmente lo que se dice es que como que la longitud focal varía si lo usas en una cámara crop sensor o en una full frame. Pero obviamente si agarramos este lente y lo ponemos en una full frame la longitud realmente no va a variar. Lo que varía es el campo de visión. Entonces por ejemplo en el caso de Nikon tenés un factor de conversión de 1.5. y se dice que por ejemplo un lente de longitud focal 100 milímetros si lo usas en un crop sensor va a ser 150. Es el factor de multiplicación que es también bien famoso que se escucha. Exactamente. Pero es lo que estamos hablando ¿verdad? Obviamente el lente 100 milímetros no crece a 150 sino que si lo usas en una cámara crop sensor el campo de visión es equivalente a un lente 150. Alguien me ha dicho ah es la misma cosa ¿verdad? No tiene importancia que lo digas así o no. Bueno y si tiene importancia porque digamos la perspectiva no va a ser la misma ¿verdad? Alguien escucha por ahí que para retratos en close up solo debes usar 75 milímetros para arriba y él tiene un lente 50 milímetros en crop sensor y dice ah bueno ya tengo los 75 milímetros entonces ahí me voy. No quiere decir que no se pueda usar un 50 milímetros para retratos sino que simplemente hay que entender los términos. Claro. Ok. Excelente. ¿Y qué pasaría? Yo sé que no es algo que nos pase normalmente pero ¿qué pasaría por ejemplo si tenemos un lente que está diseñado para una DX o para una crop sensor y lo colocamos en un cuerpo de una cámara full frame? Sí. Sí. Fíjate que algunos lentes logran cubrir el full frame en cierta longitud focal ¿verdad? Por ejemplo este lente me di cuenta de eso porque Kai Wong de Digital Red hizo un review de la D700 que es full frame con este lente precisamente ¿verdad? Y a partir de 24 milímetros en adelante ya cubría completamente el sensor. Pero si no lo que pasa es que se empieza a vignetear por así hacia los esquíos. Exactamente pero hay lentes diseñados para crop sensor que nunca te cubren el full frame ¿verdad? Entonces te vignetea o en el peor de los casos aparece exactamente en un círculo. Sí. Sucede y me sucedió una vez con un alumno también que tenía su 18-55 que es el lente del kit y se lo puso a una full frame y empezó a tomar fotos y cuando ve las fotos era un círculo. Era un círculo y negro todo alrededor. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de que si yo tengo una cámara crop sensor y me quiero cambiar a una full frame saber qué objetivos sí puedo conservar y cuáles tal vez sería mejor venderlos para cambiarlos. Cambiarlos. O cambiarlos. Y otra situación sería por ejemplo la D800 la puedes usar con lentes DX en modo DX y siendo una cámara de 36 megapíxeles al hacer eso se convierte en una de 16 pero ya puedes aprovechar tus objetivos en caso los tuvieras. Incluso las cámaras full frame la D600 también tiene esa función que se puede usar FX o DX y ahí en ese caso sí se podría colocar el objetivo 18-55 ¿verdad? Sí. Pero pasa eso que ya no es una cámara de 24 megapíxeles sino que viene siendo un poco menor también. Entonces yo creo que ahí les vamos a dejar los ejemplos ¿verdad? Lo que hicimos fue montar un lente 80-200 en un trípode sobre el collar del lente y simplemente cambiamos los cuerpos de una D7000 que es crop sensor a una D600 que es full frame. y pusimos aquí varios de nuestros tesoros alineados y ustedes se van a poder dar cuenta cómo varía el campo de visión y pareciera como les dijera de que nos estamos acercando y el lente tiene más alcance. Como que uno estuviera haciendo zoom pero realmente... Exacto. Lo que estás haciendo es como hacer un cropping. Si haces un cropping en la computadora pues obviamente vas a ver como que si estuvieras acercando pero estás haciendo... De hecho un cropping es exactamente lo que pasa cuando pasamos de full frame a un crop sensor. Crop sensor. Y lo hicimos en dos longitudes focales que fue a 105 milímetros y por aquí van a aparecer las dos fotos y después lo hicimos a 200 milímetros y también por ahí les van a aparecer las fotos para que ustedes puedan juzgar cuál es la diferencia en un mismo objetivo pero dos cuerpos diferentes. Y algunas veces ponerte a incluso fotógrafos profesionales que pudieran usar cualquier cámara en el mundo usan crop sensor precisamente con el objetivo de en su visor ver más cerca del sujeto ¿no? Por ejemplo fotógrafos de vida silvestre y todo eso. Claro. Ok. Excelente. Entonces ahí estamos amigos. Cualquier comentario o duda lo pueden dejar por acá. Muchas gracias. Saludos. Saludos.